Andale pues vamos a continuar con más saludos, saludos a los ingenieros Chapo de Corerepe, a mi compa Lamberto y a toda la plebada, esto que se llama el técnico y dice más o menos así, Nobles de Sinaloa. Hay que contar los pollos antes que nazcan, así dijo un amigo. Al lograr hacer dinero hay que arriesgarse, para que hacerse uno menos. Técnico, para las armas y pa'l volante, las calles poco lo alcanzan. Maestro, para el cerebro, pónganse trucha, si hay chanza hasta a ti te enredo. Ahí le va mi compas, y arriba la sierra plebe. Las leyes van mal en peor, no me preocupo, yo le doy y jale al doctor. Más tumbas en el panteón, tal vez un día, las cosas se hacen mejor. Palabras de un señor, de los poquitos, que no están en la prisión. En las buenas y en las malas, hizo un corrido, de los nobles en su honor. Gracias. 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 Gracias.